Bueno, hablamos con doña Margarita del STI después de este pequeño mitin navideño con una comida con todos los simpartizantes del Partido Popular y que ha sido muy bonito y muy ameno porque ha sido breve y siempre es dos veces bueno porque además no ha hablado de los balances positivos para también el 2017. Vamos a hablar con doña Margarita que sobre todo quiero que ella me dé ese mensaje para el año que viene y si me pudiera Margarita hacer un resumen muy resumido de las cosas más importantes a destacar de este año 2016 que se nos va dentro de unos días y que nos venimos a dar cuenta ya que estamos en un año estrenando año nuevo. Pues sí, se va un año que ha sido un año importante yo creo en la historia de nuestro país evidentemente porque hemos afrontado momentos políticos que yo creo que han sido de cambio pero han sido también momentos en los que los españoles han dicho alto y claro que toca entenderse, que toca hablar, que toca llegar a acuerdos y que esos acuerdos tienen que tener como protagonistas a los ciudadanos. Así que me quedo con esa parte positiva del 2016 que es la capacidad que tenemos que tener todos para ponernos de acuerdo y para sacar adelante proyectos, proyectos como España o proyectos como Andalucía pero también proyectos importantes como la Costa del Sol. Espero que este 2017 tengamos un año de prosperidad para esta tierra que yo creo que lo merece porque es una tierra trabajadora de la que nos sentimos profundamente orgullosos y que tiene unos municipios que son, bueno, pues yo creo que un lujo tanto para vivir en ellos como para visitarlos. Yo me siento profundamente orgullosa de pertenecer a este rinconcito del mundo que aunque conocido, bueno, pues en todos los sitios es una referencia para mí en mi carrera política pero también en mi vida personal. Y yo quiero desear a todas las personas que nos escuchan y que nos ven un 2017 lleno de solo cosas buenas, lleno de prosperidad, lleno de solidaridad y donde los proyectos que empecemos salgan adelante y que todos sirvan para que hagamos una Costa del Sol más solidaria, para que el empleo sea por fin un referente, la creación de empleo seamos un referente en toda España y para que tengamos un año turísticamente hablando, que tanta riqueza nos da, que sea un nuevo récord para todos. Bueno, ojalá que esos deseos se hagan realidad, Margarita. Feliz Año Nuevo y que todo vaya como lo que hemos deseado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y feliz 2017 para vosotros y para todos los que nos escuchan. Bueno, aprovechamos también estos momentos para personas que han estado siempre pendientes a todo, de hacer siempre esos deseos maravillosos todos los años. Pues ya vamos a aprovechar que estamos en esta reunión de amigos, simpatizantes del partido para dar esos mensajes para ya este 2017 que dentro de unos días está aquí. Buenas tardes. Yo quiero felicitar la fiesta a todos los amigos, a todos los vecinos, amigos de Marbella, pero en especial quiero desearle un 2017 lleno de lo mejor. Yo me contentaría con que tuviéramos todos mucha salud, desearle salud a todo el mundo y que tuviéramos menos guerras, un poquito más de paz. Es lamentable poner los telediarios y oír tantas desgracias como están sucediendo en el mundo. Afortunadamente nuestro país goza de esa paz, de esa tranquilidad, pero yo lo que le desearía a los más cercanos muchísima salud y a los más lejanos que dejemos de tener tantos titulares con tantas guerras. Feliz 2017. Feliz 2017 a todos. Bueno, señor Cardeña, también tiene sus deseos para el 2017 y queremos conocerlos, señor Cardeña. Pues bueno, lo primero mucha salud para todos, mucha salud, mucho trabajo, que siga creciendo esos índices de empleo y cada vez lo vean y nos note más la familia y sobre todo que yo creo que los sueños y los sueños del 2017 que nos planteamos siempre en esta fecha pues se cumplan para todos. Así que a San Pedro, a Nueva Andalucía, a Las Chapas y a Marbella, por supuesto, pues todo lo mejor para el 2017 y un feliz año para todos. Feliz 2017. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a Elía Bendodo, que ha estado genial, resumiendo lo que ha sido este año 2016, porque ya se nos va y me gustaría ya pues también que dieras un mensaje. ¿Qué desea Elía Bendodo para el 2017? Bueno, pues yo creo que lo más importante que puede tener cualquier persona es salud y yo lo que pido para todos vosotros es salud y que tengamos un buen 2017, que se recupere definitivamente el empleo, que las personas que no han encontrado todavía un puesto de trabajo lo hagan durante el año 2017 y que sea un año mejor para todos, para nuestras familias, para nuestros amigos, para la economía de la provincia de Málaga y de la Costa del Sol. En definitiva, que estemos todos un poquito mejor en 2017 que en el año 2016. Feliz 2017 para ti también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aprovechando que también se encuentra el alcalde de Benaví, y queríamos saber cuáles son tus deseos para el año que se avecina, el año 2017. Bueno, el deseo para el 2017, bueno, como siempre, sobre todo mucha prosperidad, a ver si seguimos avanzando para que no haya desempleo. Y bueno, pues a la Costa del Sol, sobre todo, desearle el que continúe creciendo como lo está haciendo en los últimos años y a ver si es posible que acabar con todos esos problemas, sobre todo con el problema del desempleo, del paro, que quizás es el mayor problema de las familias necesitadas. Y yo, sobre todo eso, deseo acabar con esa lacra de nuestra sociedad para ver si el 2017 ya es el punto de inflexión para poder recuperar esas tasas de desempleo mínimas, incluso el poder conseguir el pleno empleo en todos los municipios de la Costa del Sol. Muchísimas gracias y feliz 2017. Feliz 2017.